Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de el 4K Ultra HD y el Blu-ray de Sully, esta película de Tom Hanks Como ven aquí viene el slipcover Tenemos la espina, bueno algo que en el slipcover como ven pues es brilloso, no tiene ningún realce nada Pero bueno, es bueno ya que tengamos en todos los 4K su slipcover Es un poco metálico si lo logran ver Ahí están las características especiales que contiene Los audios que contiene Y bueno vamos a sacarlo para checarlo por dentro Pues aquí ya lo tenemos fuera de su slipcover Muy buena película La verdad la actuación de Tom Hanks es muy buena Yo creo que la mayoría de lo que hace Tom Hanks siempre sale bastante bien Aquí tenemos la parte trasera Y bueno aquí tenemos los discos ya Como ven aquí está el 4K Y acá está el Blu-ray Vamos a checar el menú del Blu-ray para ver los extras que contiene Bueno pues aquí ya tenemos el menú como ven Vamos a checar el audio que contiene Como ven aquí hay varios Las características especiales Son en sí pocas pero Son bastante largas de duración Y bueno pues vamos a checar ahora El menú del 4K Bueno pues aquí ya está el menú del 4K El audio que contiene Como ven aquí Hay varios Y pues nada más sería lo único que contiene este disco Ya que no trae ningún audio comentario ni nada Pero bueno pues si les gustan Las películas de Tom Hanks Esta se las recomiendo mucho Si la piensan comprar en 4K También les va Se les va a ver muy bien en la televisión Y pues bueno el audio también es muy muy bueno Y si no pues en Blu-ray aquí yo creo sale para Dentro de dos meses en México O la pueden importar A Estados Unidos Pero bueno También creo que aquí en México Este el 4K va a estar A partir de Febrero o Marzo Que es cuando salen estos títulos aquí en México De los que se estrenan en Diciembre Y bueno pues ya la podrán conseguir aquí en alguna tienda Departamental Si no pueden esperar o prefieren importarla Pues ya hay varias tiendas en lo que lo podrían hacer Espero les haya gustado el video Y hasta el próximo